Canción de mi vida, yo creo que es Sálvame de RDD, porque soy así. Una maravilla, la verdad, muy intenso, fui yo en todo momento. Lloré, me reí, hice la payasa, todo. La salida ha sido necesaria, o sea, sabíamos que iba a pasar. A veces sentías que se te iba a comer el mundo, pero con fecha. Medellinidad, pues yo al principio soy súper cauta, no me gusta hablar mucho si no conozco a la gente, pero ya después me vengo arriba. Pues la verdad que ha sido, ha sido como todo mucho más fácil en mi vida. Con los VIDEX MOMENT, todo es mucho más fácil, todo es mucho más natural. Encima es que apenas se nota que los llevo puestos. Y yo la verdad es que estoy súper contenta, encima están conectados al iPhone 24-7. Es una maravilla. La primera canción que canté en público fue Dos enamorados de Laura Fonsi. No, de momento no habrá bodas niñas. Algo por mi niña. No, de momento no habrá bodas niñas.